¿Sebastián fue el único chico con el que te liaste? Ojalá, pero no. Mira, 3 de septiembre, querido diario. Han empezado las clases y hemos vuelto a vernos. Sebastián. Es tu novia. ¿Te gusta? Me encanta para nosotras. Qué baja. ¿Tú crees que entonces te hubieras enamorado de mí? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a lo mejor no me habría dado ni cuenta. Fíjate, Amelia, que yo creo que está enamorada de alguien. Pero es que no tengo forma de averiguar quién es. Vamos a ver. Salmo en el nas. Yo creo que está enamorada de alguien. Em운�RE, como la mitad. Aquí se huele. ¿Tú crees que ya lo früher es su espuma es su espuma es el dinero? ¡Gracias!